Gracias, Joanel. Buenas tardes. Autoridades en Moca se comprometen a arreglar caminos vecinales intransitables. Con la adquisición de nuevos equipos, las autoridades del municipio de Moca esperan dar respuestas a las necesidades de los barrios y comunidades. Queremos hacer esta sensibilidad de las comunidades para que sepan que estamos para trabajar 24 horas, 7 días de la semana con estos nuevos equipos. Ya no tenemos la forma de decirles que no, ya vamos a trabajar para que Moca esté mejor. Los caminos vecinales que tanto han estado esperando por el ayuntamiento de Moca se irán solucionando programadamente. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios. Buenas tardes.